Bueno a todos familia, espero que estéis todos muy pero muy bien, como sabéis tenéis toda mi descripción junto con el link a mis directos de Twitch y también en mi comunidad de Discord que estamos a punto de llegar a ser 5000 personas, así que os invito a todos a que entréis mirad toda la gente que está entrando últimamente, os lo agradezco en el corazón y bueno tenéis el canal de sorteos que tengo pensado un sorteo para lo que viene a ser la primera semana de junio que es un torneo de housing, vale, vamos a tener a 32 participantes en los que lucharán entre ellos para demostrarnos quien tiene el mejor housing de esos 32 personas, vale, serán votaciones comunitarias es decir de la gente que esté en directo con nosotros viendo las casas, viendo como tiene todos los muebles puestos, etc, etc y el primero se llevará a un pase de batalla, el segundo una bendición lunar y el tercero una bendición lunar así que os lo voy comentando, de momento todavía no lo he puesto pero lo pondré para la primera semana de junio que estoy bastante libre, después tendríamos el canal de Genshin Impact, que si sumos, que si los artefactos para mirarlos que eso también me interesa porque quiero hacer una recopilación de los mejores artefactos que salgan por aquí, vale para un vídeo, para que lo podáis ver, artefactos locos con un montón de daño crítico, un montón de problema crítico lo que me queráis pasar, vale, después ayuda para eventos, para el no abismo, vale, que también está bastante difícil después el canal de leaks, que si queréis entrar, entráis y mirad las cosas que seguramente se vengan dentro de semanas o meses y si no, no entréis para evitar spoilers, el off topic, que si memes y fanar sobre todo de Genshin Impact para que lo podáis utilizar de fondo de pantalla o para lo que vosotros queráis, vale en el vídeo de hoy quiero hablar de unas cositas, vale, que es algo importante del juego, vale que son estas coronas, perdón, aquí no, las coronitas estas de aquí, vale estas coronas que lo que hacen es subir el talento del 9 al 10 y la verdad son unos elementos del juego bastante difícil de conseguir entonces, simplemente se pueden conseguir por eventos creo que tengo todas, vale, tendría 5 más 1 que ya he gastado porque creo que no me he saltado ninguna de ningún evento entonces, si me he saltado alguna, lo siento, vale, y serían 6 más 1 pero creo que siguen siendo 5 más 1 entonces, tendríamos estas coronas que, bueno, nos la dan por completar el evento principal de cada una de las nuevas actualizaciones es decir, que dentro de 2 semanas tendremos una nueva corona en el evento principal de lo que sería la 1.6, vale y ya podríamos enchufársela a otro personaje el tema es a quién le metemos este tipo de objetos que es tan difícil de encontrar y que la verdad no ha metido Genshin Impact, vale un sistema como de reseteo, de si se la metemos a un personaje si se la metemos, la corona, vale tengamos la posibilidad de, si nos hemos equivocado o vemos que al final no es tan rentable poder evitar lo que sería ese proceso que nos devuelvan la corona y poder usarla en otro personaje que en verdad, si veamos, que nos puede ayudar más, vale entonces, es un objeto muy escaso y hay que saber elegir muy bien los personajes y qué talento de ese personaje tenemos que subirle para empezar, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas yo simplemente voy a hablar aquí de los personajes que yo ahora mismo considero meta, vale por ejemplo, si vosotros queréis meterle lo que sería una corona a Beidou vale, que yo no la voy a nombrar en este vídeo pues, básicamente, se la metéis y hasta que no pasa nada entonces, la cosa es voy a hablar de los personajes que yo ahora mismo considero meta y de las habilidades que yo considero que esta corona puede servirles y puede ser worth gastarla en ellos porque si tuviese que hablar de todos los personajes que tenemos en Genshin Impact viendo cada uno de los porcentajes de cada una de las habilidades este vídeo saldrá de una hora a una hora y media y tampoco estamos para eso entonces, voy a comentarlos todos un poquito por encima los que yo considero meta y las habilidades que yo en verdad puedo ver hasta rentable gastar este tipo de coronas entonces, vamos a empezar diciendo que yo ya tengo una corona gastada como os he comentado y sería en este personaje, vale engaño es mi personaje favorito actualmente y la verdad, gasté una corona aquí lo podéis estar viendo en lo que sería su ataque básico vale esto tendría que estar a 9 pero al gastar una corona, pues, pasas directamente al 10 gastando un montón de oro, un montón de libros, etcétera, etcétera tenemos que los básicos, vale, casi todos los main DPS los básicos se van a beneficiar muchísimo de la corona porque cuando estáis viendo esto, vale todo esto, cuando utilizáis una corona sube, vale a lo mejor ahora, al subir al 11, vale pues, básicamente, esto subiría al 65 esto al 75 esto al 94 esto que sea el 96 unas cosas muy locas y en verdad de Ganyu lo que renta de todo esto, vale es su disparo preciso también hay que tener en cuenta una cosa no vais a llevar todos a los personajes igual por ejemplo, si vosotros queréis llevar una Ganyu de support DPS ok, vamos a una cosa un poco loca pero bueno lleváis una Ganyu de support DPS que lo único que hace es salir mete un town y mete una ulti y se vuelve a meter en lo que sería el banquillo pues entonces, obviamente los básicos no se los subáis porque no utilizáis a Ganyu en el modo de disparo cargado, etcétera entonces, básicamente, aquí el disparo preciso también le sube el daño y para Ganyu que yo, en mi caso, la uso de cargados pues me beneficia muchísimo ya sabéis lo que hacen los cargados de Ganyu te desintegran a quien pillen por medio entonces, muy pero que muy importante esta corona yo la veo muy rentable si en verdad tenéis a Ganyu y la utilizáis, como digo yo ¿vale? con los ataques cargados si la utilizáis como support DPS pues a lo mejor lo renta dejarlo al 9 y ya está ¿vale? pero lo que os comentaba casi todos los main DPS como los estoy enseñando ahora mismo ¿vale? como con lo que sería Eula sería Xiao sería Diluc sería Tartaglia sería también por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y Utao ah, vale aquí Utao está aquí ¿vale? entonces estos main DPS lo que se suena beneficiar mucho es de subir sus ataques básicos como por ejemplo con Utao también sería igual ¿vale? si yo ahora mismo quisiese subirle a Utao lo que es el nivel 10 de este talento pues la verdad estaría bastante bien porque ya todos estos golpes van a estar potenciados que cuando nos tiremos la E esto va a ser daño piro extra ¿vale? o sea el daño de todo lo que en conjunto es el daño piro que tenemos con lo de la E más esta subida de daño etcétera etcétera y también muy importante el ataque cargado de Utao que ya sabéis que es como casi siempre se está llevando últimamente a Utao es pegarte tirar lo que sería ataque cargado que atraviesas a dos o tres enemigos les pegas un montonazo de daño y además les dejas el veneno entonces muy importante lo que sería por ejemplo esta corona igual si lleváis una Utao que no es main DPS que yo que sé es solo con la ulti pues dejárselo al 9 y ya está ¿vale? todo esto no lo voy a comentar todo el rato los personajes pero para que veáis un poquito que cada uno puede llevar los personajes diferentes y bueno no siempre va a ser lo que es el meta actualmente pero para una persona que yo había Utao como la mayoría de las personas ¿vale? sus y Q y demás haciendo cargados y todo eso esta corona diría yo que es una de las mejores que le podéis poner ¿vale? aparte de porque los básicos vais a pegar más los cargados van a ser bastante más locuras entonces pasando con lo que sería Eula también ¿vale? os tengo que comentar una cosa Eula no es tanto de hacer daño con los cargados ¿vale? es un main DPS tengo que reconocerlo es un main DPS pero aquí los cargados están bien ¿vale? los cargados y los básicos están bien vas a pegar más vas a pegar con físico etc etc pero por ejemplo en este personaje lo que sabemos que si va a hacer daño masivo ¿vale? es su ultimate ¿vale? en las ultimates hay algunas que literalmente solo te sube el daño de habilidad y otras como esta que te sube todo básicamente todo te sube el daño de habilidad te sube el daño básico de espada luminosa y también te sube el daño por cada carga que esto es ultra hiper importante en Eula si vamos a esta página ¿vale? que os la dejaré en la descripción para que podáis comparar todas las stats de todas las habilidades y demás para que veáis como van subiendo según subimos los talentos pues si cogemos el de Eula que lo tenemos por aquí ¿vale? tenemos que sub básicos como os he comentado pues suben un poquito todos ¿vale? obviamente aquí de 9 al 10 pasan subiendo unos cuantos pero es que este es un personaje como estaba comentando de ultimate entonces si la queréis ultra chitada yo subiría lo que serían los básicos ¿vale? para que antes de poder tirar la ulti y demás los básicos sigan pegando más y después me pasaría a la ultimate porque la ultimate como he dicho sube tanto el daño de habilidad el propio de habilidad el de crío primero ¿vale? el segundo que es cuando lo que sería explota ¿vale? y el tercero que también nos va subiendo todas esas cargas que ese daño se suma a cuando explota entonces esto es una ulti que en verdad si merece la pena subir porque luego veremos alguna ulti que simplemente sube el daño y la verdad el daño que sube no es tan rentable como para gastar una corona que es tan exclusiva en esa ultimate entonces Eula si se merece una corona en su ultimate porque ya sabéis lo que hace con la ultimate tiras una ulti cargas unas cuantas stacks luego lo explotas ya sea aguantando los 7 segundos o cambiando de personaje y todo el mundo implosiona para que nos hagamos una idea ¿vale? después por ejemplo Xiao ¿vale? Xiao también se beneficia mucho de esto ¿por qué? no por los ataques cargados sino por el daño de caída cuando activamos la ultimate ¿vale? si esto por ejemplo en vez de al 9 lo quisiésemos subir al 10 el daño de caída sube de un 150% a un 162% un 12% más está bastante decente ¿vale? después tendríamos el daño de impacto de caída baja o alta según la altura que nos tiremos que también sube hasta un 404% que esto ya es altura máxima entonces no solo haremos más daño con el ataque de caída que es como casi siempre se centra Xiao sino que cuando imbuemos nuestros ataques con lo que sería el da ultimate que nos lo ponemos de daño a Nemo también nuestros cargados van a pegar más los ataques normales van a pegar más entonces muy pero que muy rentable también en este personaje ponérselo en los cargados ¿que os sobran las coronas si en verdad queréis tener el Xiao más chetado del universo? yo haría la Q o sea perdón yo haría los básicos y lo que sería la E para que os hagáis una idea pasando por ejemplo con Zongli que también se utiliza muchísimo este no es un min DPS es algo que lo llevéis pues físico o full G o lo que sea por ejemplo aquí estáis viendo que yo el ataque básico no se lo he subido porque no es físico ni nada por ejemplo aquí este escudo ¿vale? yo pensaba que este escudo iba a ser ultra rentable subirlo pero tampoco es tan rentable pero se le puede dar un empujocito hasta el nivel 10 y yo no os voy a decir que no ¿por qué? porque esta es la habilidad no hay una habilidad en el juego que supere lo que te ofrece la E de Zongli ¿vale? daño de cresta de piedra esto lo vamos a ignorar un poquito porque no hace mucho daño ¿vale? la E de Zongli pues tampoco es que sea aquí no sé una E de Albedo ¿vale? que se hace muchísimo daño pero bueno nos sube un poquito que tampoco es gran cosa el mantener pulsado pues nos sube hasta un 144 de daño que no está mal pero aquí viene lo importante ¿vale? si está llevando un Zongli en verdad defensivo que nos dé un montón de escudo etcétera nos sube lo que sería la base a 200 de vida que no está mal ¿vale? pocos ataques van a ser esos 200 de vida es muy poquito pero poquito a poquito vamos aguantando un poco más ¿vale? asociación de adicional del escudo tenemos un 1,2% de lo que sería nuestra vida máxima con Zongli si sois un Zongli como yo ¿vale? que básicamente tengo 53.300 de vida pues darle esa corona a lo que sería esa E pues me beneficia muchísimo si por ejemplo tenéis un Zongli de 25k si lo lleváis un poquito más DPS pues ya no os renta tanto meterle lo que sería la corona a la E y si ya queréis meter muchísimo con lo que sería esta ultimate ¿vale? y que petrifiquéis un poquito más a los enemigos se la podéis dar pero lo que pasa aquí vengo a lo que sería que os estaba comentando antes solo sube el daño de la ultimate y tampoco es que sea una brutalidad ni un 200% más ni un 150% ni ninguna cosa loca y esto es un 0,1 segundo que casi nunca lo vais a poder notar entonces yo por ejemplo un Zongli de PS lo dejaría 2 o sea esto lo subiría ¿vale? lo dejaría con 9 y con 9 y me olvidaría completamente si lo lleváis como yo con un montón de vida esto sí que os puede llegar a rentar después pasaríamos con 20 otro personaje que se usa muchísimo ¿vale? esto es innegable ¿vale? y lo que tendrían son dos habilidades que sí hay que subirle más que por ejemplo los ataques básicos porque quien lleva de ataques básicos a 20 muy pero que muy poca gente y no lo recomiendo ¿la E estaría bien subirla? pues podría estar bien ¿vale? no sube tanto el daño que es lo que sería pulsándolo simplemente o lo que sería cargado pero yo no veo rentable subir esto ni al 10 ni siquiera al 9 ¿vale? después tendríamos la ultimate la ultimate que es lo que hace subir el daño continuo y el daño elemental adicional que es cuando coge algún elemento de fuera ¿vale? hace la combinación hasta que todo el mundo seamos tampoco veo rentable esto si por ejemplo aquí abajo pusiese no sé diámetro de absorción de la ulti pues te pone aquí 5 metros imaginaos 5 metros ¿vale? y pasase a 6,5 metros es decir que los enemigos que estén un poquito más alejados igualmente se van a ver flotados por lo que sería la ulti y entraría ahí sí que os diría venga vale te lo compro y súbelo pero como solo me está subiendo el daño tampoco es que sea una verdadera locura entonces yo a 20 no le pondría ninguna corona pasando a Tartaglia este es un DPS especial ya sabéis cómo funciona Tartaglia se tira la E y los ataques básicos ¿vale? pasan a ser unas tagas que eso tiene daño elemental no de ataque básico entonces a este hombre lo que no hay que hacerle es subirle los ataques básicos salvo que lo llevéis con el rumbe y solo hagáis ataques físicos o alguna locura que llevéis pero yo no recomendaría subirle a este hombre estos ataques básicos y si subirle esto al 10 si lo lleváis con el rumbe con el rumbe perdón con 4 de hidro esto os va a ayudar muchísimo os sube absolutamente todo eso está hiper broken si sois main Tartaglia y lo lleváis como estoy diciendo pegando básicos como un loco subirlo ¿vale? subirlo porque es una locura os va a dar muchísimo daño en cualquier momento que utilicéis la E perfecto después una cosa que tiene también Tartaglia ¿vale? es que tiene una ultimate que escala bastante bien lo que pasa que aquí estáis viendo los porcentajes ¿vale? esto sería el 9 pero si vamos a lo que sería Tartaglia que la tengo por aquí ¿vale? esta es la ultimate pasando del 9 al 10 pasa a sumarse como un 50% más de daño en lo que sería cuerpo a cuerpo es decir el tajo para adelante y casi un 40% ¿vale? lo que sería en modo arco y después lo que sería las explosiones esta que hace de agüita ¿vale? sería pues un 12% que bueno perdón 12% si un 12% que tampoco está mal pero bueno no nos baja ni lo que sería la energía que nos da al lanzarlo con el arco ni el cooldown ni nada simplemente nos sube el daño yo en todas estas habilidades que no me ofrecen un efecto secundario ¿vale? como por ejemplo la deula que ahí está stackeando lo que sería también el daño de las stacks que es súper importante ¿vale? no le metería ninguna corona ¿vale? porque son muy exclusivas lo reservaría para ataques básicos de 20ps o para habilidades como la que vamos a ver después con Albedo que está muy pero que muy broken entonces después pasaríamos con Diluc uno de los también los más usados eso tampoco hay que negarlo y yo aquí recomendaría ¿vale? recomendaría que le metieseis una corona si acaso a sus básicos tanto físicamente vais a pegar más como cuando estéis imbuidos con el pilo de la ultimate también vais a pegar más los ataques cargados con Diluc no lo vais a utilizar en vuestra vida pero los básicos sí para alternar con el combo de la E entonces si queréis un Diluc full mamadísimo de la vida yo subiría tanto la Q o sea perdón con la Q los básicos como con la E porque todo ese combo os va a pegar muchísimo más ¿vale? y es como en verdad se centra Diluc porque la ulti la vamos a tirar pues un par de veces durante cada combate salvo que estemos en la BIMBO que a lo mejor llega a 3 o incluso 4 porque se le carga un montón un montón de veces muy rápido ¿vale? pero sobre todo los básicos y la E yo aquí haré una combinación bastante potente con este hombre y cada combo os va a pegar bastante más ¿vale? después pasando con personajes a lo mejor ya no de tanto de 5 estrellas pero sí de 4 estrellas que se usen mucho podríamos hablar de Fitch y demás pero la verdad a mí en Fitch no veo el poder ponerle una corona ahora mismo en Razor sí ¿vale? si sois unos main Razor el básico tampoco es tan difícil ¿vale? le ponéis aquí en nivel 10 con la ulti vais a pegar más porque son básicos también y cuando tengáis la ulti activa pues también vais a pegar más porque son básicos entonces al 10 al Razor no os lo penséis está muy bien ¿vale? con Sinkyu que es uno de los personajes más utilizados del juego ¿vale? de 4 estrellas eso es innegable tendríamos la E y la ultimate yo aquí tampoco le veo rentable meterle una corona ¿vale? lo tengo que decir es un personaje que escala muy bien el daño porque tiene un daño bastante bruto en la E ¿vale? eso hay que puntuarlo pero aquí estáis viendo aquí te está subiendo un 15 en el primer golpe y lo que sería un casi 20 en el segundo golpe de la E ya sabéis el ping-pong ¿vale? la patata que pega entonces no está mal ¿vale? y lo que sea la reducción de daños es un 29% te lo puedes llegar a plantear ¿vale? pero es solo un 1% más y el daño aquí tampoco te va a compensar porque bueno salvo que llevéis un 5Q ultra mamadísimo DPS que en verdad queréis que cada E que pegue sea un 1-shot yo no lo vería rentable ¿vale? un 4 estrellas pocos 4 estrellas se merecen lo que sea una corona pero 5Q se lo podría merecer salvo en ese momento ¿vale? que sea vuestro main DPS ahí todo loco la ultimate no os la recomiendo ¿vale? no os recomiendo que os subáis de lo que sea 9 al 10 porque simplemente cada una de las espallitas os va a pegar un 5% más y no lo vais a notar ¿vale? vais a notar que pega 100 200 más y habéis tirado una corona que en verdad solo tenemos 6 o 7 que no me acuerdo cuantas son ¿vale? después pasando con lo que sería Bennett ¿vale? porque tengo aquí a Bennett al pobrecillo Bennett y estuve viendo ¿vale? estuve viendo si aquí en verdad rentaba meter lo que sería la corona en la ultimate ¿vale? la corona en la ultimate en Bennett puede estar rentable ¿por qué? porque te mejora bastantes cosas te mejora lo que sería el daño que si lo llevas DPS pues eso que te llevas como por ejemplo Tieso ¿vale? que lo lleva DPS y eso le puede servir la curación te aumenta relativamente bastante ¿vale? relativamente bastante y lo que sería el bono daño que te nos están dando es un 6% más este bono daño de ataque que va subiendo ¿vale? os tengo que decir que lo tenéis que mirar aquí por ejemplo a mí me subiría un 6% más de este 710 ¿vale? que ahora mismo el cálculo sería como unos 60 por ahí bueno ni eso unos 50 y algo 48 de ataque más ¿vale? al resto del equipo cuando tiremos la ultimate no es una locura por ejemplo añadirle a lo que sería miutao ¿vale? 1418 más 50 más ataque pues 1470 casi ¿vale? tampoco me voy a morir porque no los tenga entonces no creo que rente meterle lo que sería la corona a la ultimate de Bennett y cosas así un poquito ya más por encima ¿vale? vamos a acabar con Albedo porque el resto de personajes no creo que ninguno ¿vale? salvo que os guste mucho el personaje se merezca ahora mismo ponerle una corona ¿vale? Tiona igualmente es muy buena muy usada pero no veo que sea rentable subirle ni la E ni los cargados ni la ultimate ahora mismo ¿vale? en Ketching la verdad yo no la tengo pero luego os voy a decir lo único que yo le subiría y poca cosa más tendríamos Albedo ¿vale? que aquí es uno de los pocos personajes que yo creo que la E le puede beneficiar bastante que la subáis ¿vale? tengo por aquí Albedo preparado ¿vale? y su E empezaría a subir de 221 a 234 que es una subida de un 13% que es bastante ¿ok? ya según la tiras pega un 13% más así de de guay y esto es lo importante cada tick que peguemos con la E puesta ¿vale? va a hacer más daño porque coge más defensa de lo que sería Albedo entonces esto es muy bueno porque no es simplemente una ultimate que tú llegues tires una vez y ya se vaya sino que sigues taqueándose así el daño y eso te puede llegar a rentar muchísimo entonces una de las E más chetadas del juego ¿vale? esto tengo que reconocerlo y yo creo que aquí sí que valdría la pena meter una corona si en verdad estáis aprovechando la defensa a muerte con Albedo si no vais a perder todo este bosteo de un 13% más de lo que sería daño en cuanto a la defensa ¿vale? de Albedo entonces ese sería Albedo y para terminar solo quiero decir unas cuantas cositas de Klee que no la tengo y de Ketching que tampoco la tengo a ellas dos lo que yo le subiría son los básicos Klee va a ganar en cuanto a daño cargado ¿vale? aquí tendríamos a Klee que no la tengo ¿vale? pero básicamente los daños cargados muchísimo mejor los básicos etcétera etcétera todo perfecto las bombas no me merece a mí la pena lo que sería subirlas aunque cada bombita que pone pegue un poquito más no lo veo yo rentable ¿vale? y la Ultimate lo siento pero para nada veo yo rentable una corona aquí y para terminar Ketching si sois una Ketching física o sois una Ketching híbrida o lo que sea ¿vale? siempre os va a rentar más lo que serían los básicos da igual si pegáis físico o con Electro imbuido o lo que sea esto os va a beneficiar muchísimo más los cargados los básicos lo que queráis la E ¿te sube un poquito el daño? sí ¿te merece la pena? me da mi que no ¿vale? en plan tiene algunas cosas que suben un poquito los stats ¿vale? un poquito de cada cosa pero la E cuando la utilizas con Ketching tampoco es que tenga un cooldown bajito ¿vale? tiene 7,5 segundos a ver no es ni muy alto ni muy bajo tampoco lo vas a poder spamear entonces bueno es un daño así como un poquito más residual que va haciendo Ketching pero en donde en verdad hace daño solo con los básicos imbuidos y con los cargados y la Ultimate lo siento pero tampoco veo que sea rentable ponerle lo que sea la corona obviamente todo lo que he dicho si vuestros personajes son los estos que estoy comentando que a lo mejor no merece la pena pero son vuestros favoritos pues se la ponéis y no pasa nada ¿vale? entonces simplemente eso estos dos personajes no los tengo pero los que he visto ¿vale? los que he visto cuando he jugado abismos de subs y demás yo lo que yo os recomiendo es que se lo pongáis a los básicos los dos van a triunfar entonces el resto de personajes que a lo mejor no me he comentado me he quedado bastante sin comentar no sé por ejemplo una Fitch una Kiki una lo que sería esta mujer ¿vale? lo que sería Rosaria que sea el Link que sea sacarosa etcétera por ejemplo de Ninguan solo os puedo decir que si tenéis una Ninguan mamadísima los cargados y los básicos de esta mujer son Jesucristo ¿vale? pero poquita cosa más ¿vale? a lo mejor la ulti de esta mujer para que haga bastante más daño y nos dé más daño más daño potenciado para pegar a los enemigos pero sería entrar en los cerros de Úbeda es decir irme por las ramas con todos los personajes y tampoco queremos eso he ido diciendo unos cuantos ¿vale? que yo creo que es los que en verdad si se merecen todas las coronas que son los que son main DPS y van a aprovechar ese daño extra muy a full ¿vale? y nada simplemente eso ponérselo en verdad a los que vosotros queráis a los que vosotros améis ponérselo y a disfrutar de ese personaje ¿vale? pero simplemente lo he hecho para que tengáis un poquito una idea de cómo administrar ese objeto que es tan raro de conseguir porque si lo estuviesen dando cada semana pues no habría hecho ni el vídeo ¿vale? porque básicamente todo el mundo le pone las coronas a todo el mundo y no pasa nada pero que os haya gustado que os haya ayudado ¿vale? a lo mejor os ha hecho un poquito largo el vídeo pero bueno simplemente si os ha gustado una suscripción un like que ayuda muchísimo ¿vale? y a ver si podemos llegar a las 30.000 personas antes de que acabe el año sería una locura y os lo agradecería en el corazón así que que paséis una buena tarde una buena noche o una buena mañana según estéis viendo este vídeo y nos vemos en el siguiente muchas gracias por el apoyo como siempre chao